qué tal compañeros otra vez aquí saludándolos de nuevo en este pequeño vídeo que les quiero hacer va a ser relacionado a las uñas como dice en el vídeo uñas para vihuela de mariachi este vídeo es en particular para las personas o para los músicos que nos dedicamos o que tocamos armonía que viene siendo guitarrón y vihuela en sí en particular este vídeo lo quiero lo quiero hacer especialmente a explicar un poco por qué te quiero presentar estas uñas pero también te quiero presentar estas otras que encontré estas las acabo yo de encontrar en me acaban de llegar creo que ayer me llegaron entonces ayer mismo me las puse y si miran aquí tengo una y luego acá tengo otra me las puse para practicar en el día porque anteriormente pues he estado tocando guitarrón y tú sabes si eres si tocas guitarrón y vihuela a veces es un poco difícil porque cuando das el jaloníodo al guitarrón o lo golpeas con las uñas o este o es incómodo suenan los uñazos en el guitarrón entonces pues te quiero dar esta manera sencilla de cómo puedes tú este ponerte uñas que no tienen que ser de estas porque anteriormente yo usaba de estas las usé por mucho tiempo cuando yo trabajaba nada más de pura vihuela anteriormente pues traía las uñas uñas regulares uñas naturales y este y me acuerdo que mi hermano una vez me llevó a uno al lugar de chinos donde te dan como el manicure y ahí me pusieron una uña y ya la demás te la rellenan de un cierto material y ya cada que te va creciendo pues tienes que ir para atrás y que te las hagan otra vez que te las vuelvan a rellenar o que te les den como mantenimiento no y también me las dejé por cierto tiempo así que creciera naturales y les ponía y cosas así hay unos líquidos como esmaltes que venden para fortalecer supuestamente la uña y si a lo mejor si tú lo has escalado si te han funcionado pues que perfecto no si te dedicas si eres nada más viguelista pues está está genial pero en esta ocasión pues como te digo yo trato de tocar guitarrón y viguela o a veces me invitan de viguela lo que yo hacía antes cuando me invitaban de viguela me ponía estas uñas que son de colores blancos y las alcanzan mira muy bien y a veces me invitaban lo que hubiera sábado y domingo entonces yo me las ponía y me duraban esos dos días ya cuando en el lapso del día del final del día pues ya era más fácil quitarme las nada más pues las voto y no hay no hay ningún problema ya no me quedo con uñas en la mano otra cosa por la cual este te quiero dejar esto que a lo mejor a ti te sirva las puedes traer como de emergencia en tu estuche de viguela porque si tocas con uñas naturales es muy común que se quebran las uñas de cuando son naturales porque a veces es mucho el trabajo y este y pues se quebran son muy sensibles a quebrarse y pues como te digo encontré estas uñas a diferencia de estas estas se miran un poco más feministas cuando las yo las usaba pues siempre trataba de esconder este mi mano porque pues no me gusta es un poco desagradable que estás en frente de gente y luego te están mirando con uñas blancas cuando pues este se miran así un poco muy feministas no pero te quiero pues encontré estas como te digo son uñas claras color claro las encontré en amazon es un precio muy accesible igual pues son muchas las puedes a lo mejor varias no te van a quedar a lo mejor pero en lo personal pues este yo uso nada más tres en particular tres cuando voy así una chambita de una hora o dos horas nomás me pongo esta y esta y uso este esceno personal estas son las que le dan gran fuerza o gran sonido a tu viguela cuando le das el golpe ya si yo me pongo estas otras dos pues es como para darle un poco de más brillo al sonido como los rasgueos los guapangos canciones así ya de ahí pues ya depende mucho tu técnica de tocar o que tan recio tocas la viguela o que tan que tan bajita la tocas hay de viguelistas a viguelistas entonces como te digo en si este vídeo es nada más para dejarte este pequeño tip por si te puede ayudar pues es una manera muy práctica ya cuando las usas pues lo único que ocupas es un glue y este y por las uñas estas uñas que son claras como te digo vienen muy este vienen un poquito picudas trata de tener una lija a la mano cuando vayas a chambear o cuantas te las vayas a poner y túmbales el filo porque si vienen un poquito filosas entonces esta para este para la viguela pues si si este te van a desgastar muy muy rápido las cuerdas y las dejas filosas necesitas tomarles poquito el filito y como te comenté pues este trabajan bien yo las tuve calando en el día y este como te digo pues trató de tocar viguela y guitarrón y pues aquí en la practicada pues las estuve calando y y trabajan bien y trabajan bien es que seguir practicando porque se pierde agilidad de la viguela cuando dejas de tocarla pero pues te digo si no les tomas mucho el filo pues te vas a acabar tus cuerdas era y pues nada más te quería dejar este pequeño tip para si te ayuda pues ya la puedes las puedes ordenar y las puedes tener ahí a la mano para cuando para cuando te invitan a chambear de viguela verdad que como te comenté pues es nada más una si eres una persona que trabaja como yo que tiene su oficio entre semana y al fin de semana pues en la música si quieres dejarte las uñas naturales crecer es muy complicado porque dependiendo del trabajo que desempeñes este se te maltratan mucho a veces se te llenan de comida y a veces tienes que estar limpiando ahí o chupándote la comida y adentro para que se le para que se limpien y eso es muy incómodo entonces esto es algo más práctico como te digo son uñas claras y pues simplemente las reemplacé por estas y aquí en adelante así que pues ahí lo dejo con este vídeo y saludos a todos los compañeros que están ahorita guardaditos por la cuarentena saludos a todos y nos estamos mirando